Las Delicias del Pacífico es un emprendimiento que nació hace 20 años por la necesidad que tenía Umbertina Caicedo de sacar adelante a su familia. Una necesidad de uno tener un empleo y trabajar uno independiente y buscar los sustentos para uno. Este emprendimiento ha ido creciendo poco a poco y ya es una idea de negocio consolidada. Empecé como vendiéndome 5 cajas de año, hoy me vendo 20, 50, todas las que la gente necesite y la idea es sacarlo, vender más y exportar. El negocio ofrece variedad de productos del Pacífico. El arrechón, las cocadas, el tomaseca, las cocadas, el mazal blanco, el cortado, el mazapán. El negocio de Las Delicias del Pacífico se encuentra ubicado en Portales del Río, número 1640.